Mientras no entendamos que la única salida posible de esta gran crisis nacional es mediante una coalición militar de paz liberadora, estamos muy mal. Por eso, en todos los rincones del país, se debe hablar de la conformación de una coalición militar internacional que involucre a los países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o de aquellos que estén interesados por la libertad de Venezuela. Nada es gratis, pero hay que saberla vender, hay que saberla ofrecer. ¿Cómo se ofrece? Bueno, aquí están un conjunto de países, está China, está Rusia, explotando los minerales sin la autorización de la Asamblea Nacional. Pues hablemos con los Estados Unidos, con Colombia, con Brasil, con todos aquellos interesados en invertir en Venezuela, eso sí, garantizándonos la paz, trayendo inclusive fuerzas militares para mantener la paz, no para declarar la guerra, no para invadir, sino para sacar a los...